El merengue caña brava Ponga atención señores, lo que me voy a cantar El merengue caña brava, es muy bueno para bailar Ponga atención señores, lo que me voy a cantar El merengue caña brava, es muy bueno para bailar Ponga atención señores, lo que me voy a cantar El merengue caña brava, es muy bueno para bailar Caña brava, caña dulce, dame un trago Que yo me muero, melancolío, de un carpintero Me voy a poner un molino, allá en la carretera Me voy a poner un molino, allá en la carretera Para moler mi caña, si otro no quiera Caña brava, caña dulce, dame un trago Que yo me muero, melancolío, de un carpintero Me voy a poner un molino, allá en la carretera Me voy a poner un molino, allá en la carretera Para moler mi caña, si otro no quiera Para moler mi caña, si otro no quiera ¡Vaya! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!